Noticeñales es el espacio donde te informamos sobre los acontecimientos de las personas sordas en Colombia. La comunidad sorda viene haciendo incidencia en los planes de desarrollo. La semana pasada, en una reunión tanto virtual como presencial, el asesor del concejal Juan Daniel Oviedo se reunió con representantes de organizaciones de personas con discapacidad. Entre los asistentes estuvo Fenascol como representante de las personas sordas, incluido el director general Henry Mejía, para hablar de las necesidades de estas comunidades y para que estén incluidas en el Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá. Veamos algunas imágenes. Por otro lado, el pasado 8 de mayo, lideresas de la comunidad sorda, como la presidenta de Sordeboc, Juliana Rocha, la vicepresidenta de Azor Sub, Kelly Montiel, Paula Gómez, del Consejo Directivo de Fenascol, el director general Henry Mejía, participaron en una reunión virtual con el grupo asesor y la concejala Clara Lucía Sandoval, presidenta de la Comisión Legal para la Mujer. Esta reunión tuvo como objetivo incluir las necesidades de las personas sordas en el Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá. Los dejo con algunas imágenes. Como vemos, la comunidad sorda sigue realizando incidencia en diferentes espacios, con el objetivo principal de que las necesidades de la comunidad sorda y la visión de estas quede incluida en los planes de desarrollo del país. Además, que en estos planes se incluyan programas que reconozcan los derechos de las personas sordas colombianas.